Esta es la colección de discos de Linkin Park, de Limbisky, que son las bandas que más tenía escuchaba de adolescente y son discos originales creo que esa es la colección más que más cuido así que sí después tengo esta que son los dvds que como estaba comentando son era un proyecto en el que trabajé también con otros chicos del fandom de Club Z e hicimos el subtítulo y bueno y empatamos el audio latino con con una imagen visual de los capítulos bastante en calidad y bueno y pusimos los subtítulos y después un muchacho de México mandó a hacer los dvds que ahora tiene una página donde se puede adquirir monetariamente pero bueno este fue un regalo que me mandó por el trabajo